Y este pasado fin de semana quizás no brilló el sol con toda la fuerza que debería haberlo hecho para ser el primer fin de semana de julio, pero sí, quien sí nos deslumbró con la fuerza de su luz fue la solidaridad que se metió en todas las casas, en todos los supermercados, en todos los barrios de la comunidad foral de Navarra a través de la segunda gran recogida de alimentos que el Banco de Alimentos y Fundación Diario de Navarra han organizado para ayudar a quienes más lo necesitan. Para hablar de, bueno, para hacernos un balance, para desgranarnos todo lo que ha acontecido este fin de semana, tenemos al presidente del Banco de Alimentos, a Carlos Almagro. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, bien hallados vosotros. Estarás cansado, Carlos, me imagino, porque habrá sido un fin de semana frenético, ¿no? Ha sido un fin de semana por lo menos muy tenso, muy tenso porque ha sido muy intenso, de modo que sí, efectivamente, pero bueno, sacamos de donde no se puede y aquí estamos dispuestos a continuar con la... Dispuestos a que haya otra tercera gran recogida, ¿no? Ahora viene la clasificación de lo que se ha recogido. Que eso tampoco es fácil. Carlos, hemos, bueno, hemos estado pendientes de esa gran, de esa segunda gran recogida. Hubo una primera ya por mayo, junio del año pasado. Sí, sí, sí. Luego también hubo otra en noviembre. Y la otra en noviembre de carácter nacional. Esa decimos, esta solamente es en Navarra, ¿eh? Y otra que hacemos pues en combinación con todos los demás bancos de alimentos y lógicamente tiene pues eso, un aspecto, diríamos que en cuanto a los medios de comunicación, a la difusión de la campaña, pues es de carácter nacional. Pero nosotros lo tenemos que hacer, diríamos que más o menos por nuestros medios y nuestra cuenta. Claro. Y así pues vamos completando. Claro. Han sido unos 137 puntos de recogida. Sí. 132 supermercados, grandes superficies, muchísimos pueblos implicados, mucha gente. Haznos, bueno, dinos, Carlos, desgránanos, ¿no? ¿Cuáles han sido los datos? ¿Cuánta gente ha estado participando? Pues se han completado más de los 1.500, 1.600 voluntarios que han estado en ese fin de semana, de los dos días, del viernes y sábado, durante todo el tiempo que abren los centros comerciales, de las 9 hasta las 9, hasta las 9 y media, hasta las 10 a 10, en fin, en las 12 horas de cada día. Y ahí pues se han movido, pues en eso, si son 130, pues por 12 salen, ¿a cuántos son? Muchos. Muchos. Muchas personas que han tenido pues ese empuje de solidaridad, de colaborar en una tarea que para todos ha sido muy gratificante, los cantivos, porque lo que ya lo han hecho, porque han vuelto, y los que no habían estado y ahora están, te dicen, pero si es que se me ha pasado el tiempo, cuatro horas, que cuatro horas con el tiempo que ha hecho no ha sido de lo más fácil, pero cuatro horas de pie a las puertas de un establecimiento comercial, lleva pues lógicamente un normal cansancio, pero han vuelto diciendo, si nos ha pasado el tiempo en un periquete, hemos hecho no sé cuánto, como si hubieran sido ellos mismos lo que, es decir, un entusiasmo que ha sido verdaderamente, pues muy enriquecedor de la solidaridad de Navarra. Y en cuanto a los establecimientos que se han prestado a participar, lo mismo, ¿no? Habría que decir. Sí, 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 diríamos que prácticamente todas las firmas que trabajan en Navarra han colaborado, algunas no lo han hecho porque tienen sus propios compromisos de fechas y de actividades, pero lo normal es que hayan sido casi todos. Y en cuanto a los voluntarios, nos acabas de hablar, Carlos, de ese sentimiento de, volvería a repetir, bueno, se me ha pasado el tiempo muy rápido, han sido unos 1.600... 1.600, sí. Que se dice pronto, que se dice rápido y pronto, 1.600 personas al pie del cañón. Hasta casi el mismo sábado, que habíamos cerrado la inscripción, pues dos semanas antes, pero después ya viene, que es que yo voy a ir, es que yo quiero ir con mi amiga, y entonces vuelven a llamar y hay que empezar a ajustarlos. Es decir, que hay una, diríamos que una descoordinación que es fruto del entusiasmo que pone la gente cuando llega el momento y cuando se acuerda y decir, oye, que me tengo que apuntar. Claro, incluso también ha habido gente que ha participado, bueno, por su cuenta, ¿no? No tenían en la localidad un establecimiento en el que se pudieran poner las grandes cajas que había. Efectivamente, no, 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 ha habido colectivos de voluntarios que han ido a otros pueblos a atenderlos, porque donde se han organizado ha sido en Estella, en Artajona, y entonces ellos han ido a otros pueblos, a los supermercados de otros pueblos. Es decir, que han sido colectivos de voluntarios, de amigos, que forman la cuadrilla para hacer esta operación como para hacer otras más lúdicas. 1.600 casi, o incluso más, los voluntarios que han participado en esta segunda gran recogida de alimentos de Navarra, entre ellos una niña, una valiente, una pequeña que estuvo también al pie del cañón y nuestros compañeros de Navarra Televisión estuvieron con ella y con más voluntarios también. Esto fue lo que nos contaron. Nerea tiene 10 años y a pesar de su juventud es consciente de su suerte. Nunca ha faltado comida en su casa. Hoy colabora en esta recogida de alimentos porque sabe que hay otros niños que no son tan afortunados como ella. Pues he visto que la gente da comida para los que están necesitados y que cuanto menos te lo esperas es la gente que más lo da. La recogida de alimentos continuará durante toda la jornada en 129 supermercados y cuatro colectas de la comunidad foral. Una recogida que está resultando todo un éxito gracias al esfuerzo de los ciudadanos con sus aportaciones y que desde luego no podría hacerse sin el trabajo además de las decenas de voluntarios que participan desinteresadamente. Pues en realidad haciendo esta labor es la segunda vez, pero tengo intención de ir algún día entre semana al Banco de Alimentos para ayudar un poco. Me parece que todos tenemos que hacer algo, pero no por una sensación personal de ¡Ay, mira, ya he hecho la buena obra del día! No, me parece que todos, no sabes, además mañana si te va a tocar a ti ir al Banco de Alimentos, que todos tenemos alrededor gente que lo necesita, ¿eh? Te sorprende. Los voluntarios con su tiempo, los ciudadanos con un paquete de lentejas o una bolsa repleta de alimentos. No importa cómo, porque cada uno aporta lo que puede. Es un pequeño gesto que para algunas familias supondrá un plato de comida caliente en la mesa. Y eso es lo que cuenta. Pues por poco que sea, por supuesto que cuenta. Carlos, ¿cómo ha respondido la ciudadanía navarra aportando alimentos? Pues los resultados que estamos teniendo hoy, lógicamente empezamos a retirar los alimentos el mismo viernes por la tarde, porque ya en muchas tiendas no cabían los dos cajones que estaban previstos y se habían hecho tres. Entonces, desde el mismo viernes por la tarde ya se empezó y lógicamente durante toda la jornada del sábado y esta mañana, pues es que hasta la calle se habían descargado porque llegaban los camiones y las carretillas no podían entrar. Luego ha sido, vemos que ha sido, lógicamente, pues una respuesta que aún no podía ser menos. La verdad que es que Navarra siempre se destaca en la solidaridad. No tenemos, lógicamente, datos que podríamos decir que sean ya contrastables ni que sean exactos. Pero sí que es una estimación, llevaremos más o menos pesados a mediodía las dos terceras partes de lo que calculamos que venga, porque es que tienen que venir ahora desde los pueblos, exactamente. Y te dicen que vienen 14, pero no sabes si van a venir llenos llenos o van a venir unos llenos y otros menos. Así que no es fácil de poder aventurar, pero yo creo que estaremos en las dos terceras partes y llevamos, pues, mucho más de las 100 toneladas. Por consiguiente, diría que si no me lo apuntas, unas 150 toneladas es lo que podemos, considera que podemos coger en esta, lo cual es una cifra muy importante. Muy importante, pero, claro, 150 toneladas de qué alimentos, cuáles son los protagonistas y qué es lo que también queréis cambiar e incidir. Pues sí, efectivamente, este año queremos empezar a cambiar, por eso teníamos un apoyo que nos ha estado prestando la Universidad de Navarra, pues para el estudio de una dieta con más riqueza nutricional. Y hemos empezado a pedir, pues también, pues otros productos como conservas de pescado o otros productos que, lógicamente, que tengan, pues eso, mayor importancia que las verduras, que es lo que tenemos nosotros en Navarra como estrella. La verdad es que las campañas de solidaridad como esta, estas grandes recogidas, la gente, pues lo que es más fácil es el paquete de lentejas, el paquete de, exactamente, la pasta y las galletas, que es un poco, pues es un poco la enseña, nos venimos recordando de operaciones kilo, ahora estamos cambiando, ya es una recogida, no es una operación kilo de cada, de modo que en eso vamos cambiando y la verdad es que sí que tenía, yo esta mañana he podido ver ya varios, varios boxes de latas de conservas y eso, lógicamente, nos anima a que continuaremos con ese propósito, que lógicamente no es que vaya a ser la estrella, porque diríamos que eso nosotros lo reflexionamos en el sentido de que a las personas también les gusta ver el volumen de lo que hacen, es decir, compensan, se va a gastar 5 euros, bueno, por 5 euros son 6 cajas de leche, es decir, que sea, que pese, entonces, lógicamente, pues si por 3 euros tienes una lata de atún, pues parece poco, tendríamos que ir cambiando, que lo importante es, aunque sea menor peso, pero lógicamente, nutricionalmente es más importante. Claro, más equilibrado, ¿no? Buscar, sería, buscar. Vamos equilibrando la dieta, lo cual, y alimentos infantiles también tenemos que empezar a pedir, porque en el programa europeo que hemos tenido hasta ahora, este año no traen alimentos infantiles, y son, lógicamente, son muy importantes y son caros, es decir, tenemos las dos desventajas, ¿no?, de que son importantes y por eso tenemos que insistir ahora en esta otra campaña, en buscar más alimentos infantiles, porque lógicamente los chiquitos, si no se alimentan bien, pues no tendremos después juventud sana. Carlos, brevemente ya, para finalizar la entrevista, ahora más que nunca es cuando tenemos que poner todos ese granito de arena, con mucho, con poco, lo que decías, con una lata, con dos, con seis kilos, pero ahora más que nunca nos necesitamos entre nosotros. Yo creo que ahora más que nunca, pero es porque, además, vamos a entrar en una época, y nos lo dicen, y los que dicen lo contrario, no nos lo debemos creer, en la que las necesidades de las personas se van a mantener y casi un poco a incrementar, y por consiguiente, y las ayudas públicas no van a crecer en la misma proporción. Por tanto, tendremos que irnos cambiando el chip, no va a venir todo de los poderes públicos, sino que va a tener que ser la solidaridad de todos los demás, los que apoyemos, y eso es en lo que el Banco de Alimentos queremos ser, diríamos que la respuesta ante esa necesidad, que por desgracia tengamos que estar. Carlos Almagro, pues muchísimas gracias por haber venido a este plató, por habernos dado esas pautas, y sobre todo por habernos animado a seguir con esta labor, a seguir siendo solidarios, que más que nunca ahora en tiempos de crisis es cuando más se necesita. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y que siga el Banco de Alimentos alimentando las esperanzas de tanta y tanta gente. Por desgracia que sigamos en esta brecha. Carlos Almagro, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para esos compromisos publicitarios que tenemos y volvemos enseguida con nuestro tiempo de tertulia, que va a ser muy interesada, basada en el turismo y en la hostelería. No se la pierdan. Nos vemos ahora. Hasta luego.